Me dice que yo soy todo el que me quieres con el alma No entiendo el motivo que hay en tu cabeza Me dejaste solo sin nadie que me quiera Todo el mundo comenta que tienes a otro en tu vida No sé por qué me sigue engañando No digas más mentiras Porque me gusta tu sonrisa, me gusta tu mirada Me gusta tu carita de niña enamorada Cada vez que te miro se me corta el alma Se refleja tu cara que estás enamorada Dime quién es, y el que te roba a ti el alma Y el que no te deja dormir Ya que siempre añoraba Dime, dime, dime quién es Ese que te hable a cabo de mí Si él es todo para ti Dime, dímelo a mí ¡Muchas gracias! Muchas gracias